La mejor parte de manifestar viene siendo cuando tú empiezas a darte permiso a visualizar y a tomar una acción, una decisión consciente de que lo que tú estás queriendo manifestar lo puedes hacer realidad. Debemos primero que nada tener fe en lo que nosotros estamos haciendo. Entender que todo lo que nosotros nos proponemos lo podemos hacer realidad. Ahora, una parte que es súper importante para que nosotros podamos trabajar con esa energía viene siendo la parte de las afirmaciones. Utilizar afirmaciones positivas que nos ayuden a enfocar la energía en el objetivo es fundamental. Decir frases como yo soy próspero, yo tengo más que suficiente, yo soy merecedor de ese empleo, de esa relación. Vivo en armonía, vivo en abundancia, ayuda para que nosotros podamos alinear nuestra energía con el propósito y con la intención de lo que queremos manifestar. En el momento que tú ves en tu mente, en tu corazón, en tu subconsciente y en el consciente que eso es posible, le abres la puerta al universo para que lo puedas manifestar y materializar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!